El gobernador Egidio Torrecantú lanzó la convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2014, en la que se reconocerá a los mejores talentos juveniles en la entidad. En el marco de un encuentro con líderes estudiantiles de diversas instituciones educativas, el secretario de Desarrollo Social Homero de la Garza Tamés, acompañado por el director general del Instituto de la Juventud en Tamalipas, Daniel Santos Flores, afirmó que el certamen tiene como objetivo motivar la participación de los jóvenes en sus comunidades. Daniel Santos Flores dio a conocer que esta convocatoria se divide en dos categorías, A para jóvenes entre 12 y 17 años de edad y categoría B de 18 a 29 años, quienes podrán ser nominados por logro académico, ingenio emprendedor, expresiones artísticas, mérito cívico, labor social, protección al ambiente, superación e integración, derechos humanos y equidad de género. El funcionario estatal destacó que este año, los ganadores del premio se llevarán una bolsa de 35 mil pesos en la categoría A y de 60 mil en la categoría B. La fecha límite para la recepción de propuestas es el 30 de septiembre del 2014. Para mayores informes, el Instituto de la Juventud de Tamalipas puso a disposición de los jóvenes interesados la línea de atención gratuita 018002237528, así como el sitio en internet jóvenes.tamalipas.gov.mx y las oficinas de las coordinaciones regionales.